de las entrañas de atlacomulco llegó para presidir al PRI César Camacho Quirós el nuevo dirigente del tricolor es como él mismo se define un priista orgulloso cuya malicia y astucia política no están reñidas con la honradez o no deberían en verdad se llama César Octavio me llamo César y soy el primero no el octavo y usted se veía como emperador no bueno solamente quizás cuando participé en el kinder en algún en algún numerito de esos no será usted el nuevo tapado no no por supuesto los tapados sólo quienes no saben comer con ese nombre y no quiere ser presidente soy presidente soy presidente del PRI un priista de confiar un priista de fiar porque soy una un ser humano de fiar y los hay los hay claro que sí de aquellos que comen sapos sin hacer gestos y piden más seamos serios para qué lo pusieron en el PRI bueno mis compañeros me pusieron para encabezar una etapa de transformación que es necesaria urgente indispensable le harán caso en el PRI ya me están haciendo caso salimos muy bien librados de la vigésima primera asamblea por cierto qué tiradero encontró ningún tiradero quizás salvo el de el de la zona donde se tiran los papeles y las finanzas no las finanzas muy bien finanzas sanas aunque finanzas cuidadas sanas como coahuila eso no es un asunto del PRI es un asunto del gobierno en fin el partido tiene remedio claro que tiene remedio tan lo tuvo que estamos de regreso en la presidencia aunque de la política nunca nos hemos ido 20 gobernadores del PRI 20 caciques 20 gobernadores del PRI con estilos distintos con perfiles distintos pero hoy no sólo no debe haber no hay la gente no los admitiría caudillos menos yo creo que los que los caudillos son de hace 100 años envalentonados no saben que no yo creo que no no sólo no quieren sino no pueden se sentirán impunes no en este país y en estas condiciones en este tiempo con enrique peña como presidente del país nadie se puede sentir impune a poco peña nieto ya los controla no nos no necesita que los controlen yo creo que enrique peña nieto ni quiere controlarlos porque además más les vale que se auto controlen sometiéndose a la ley cuánto les debe todavía nada dicen que la presidencia bueno la presidencia es una es una obra de todos buenos para comprar el voto no bueno yo creo que buenos para persuadir y en algunos casos con dificultades que cada uno tendrá que afrontar por cierto la deuda de los estados quién la debe pagar la debe pagar cada gobierno con racionalidad con inteligencia y eventualmente si se necesita haciendo una reestructuración de la misma esa es la línea no se necesita línea eso está en la ley y unas finanzas sanas eso aconseja peña nieto también será informante o lo sabremos en 30 años yo creo que peña nieto tan es informante que a cada rato le dice a la población cómo están las cosas en el país ya se enteró que cheverría quería matar a lópez portillo eso dicen quien sabe usted qué tanto quiere a su presidente mucho y él qué tanto los quiere a ustedes yo creo que también lo suficiente para hacer causa común en la política y hacer que haya buenas cosas para los mexicanos el primer priista de la nación eso fue un cliché por ciento que poco les duró la sana distancia no yo creo que es una es una expresión que se que se pudo haber justificado en otro contexto ahora queremos una cercanía franca llana directa dentro de la ley se piensan democráticos los somos si somos y es decir cuando somos democráticos porque consideramos la opinión de los militantes de los dirigentes cuando haya que hacerlo a ver podría ser una crítica del gobierno de peña sí cuál creo que tendría que apresurar algunas la toma de algunas decisiones como la implementación del sistema de seguridad y justicia concretamente del de justicia es la hora del presidente es la hora de méxico es la hora de su regreso imperial no yo creo que si alguna vez existió algo como eso se fue para no regresar usted que lo conoce de que debemos temerle quizás de que en algún momento no se comunique lo suficiente con interlocutores de otras latitudes o de otros signos políticos salinas decía que el pri es así porque así es méxico en buena medida esto es correcto pero como méxico ha cambiado y está cambiando el pri ha cambiado y seguirá transformando como somos los mexicanos somos entrones somos exigentes somos unidos somos nos gusta que las cosas se hagan pronto sumisos no yo creo que no tontos menos periodistas algunos la mayoría por cierto habrá alguien más contento que salinas seguramente hay un inmenso número de mexicanos que están contentos porque ven que la esperanza depositada en este gobierno está siendo respondida con resulta en donde despacho salinas donde despacho seguramente en su casa en su despacho por cierto ya amarrar un carro completo para este 7 de julio no el carro completo ya no existe lo que sí queremos es ganar todo lo que más podamos con estructuras paralelas electorales no no se necesitan ningunas estructuras paralelas las nuestras son muy buenas y muy robustas miente el pan yo creo que el pan está obligado a demostrar jurídicamente lo que está afirmando eso es lo que dije anoche prometiendo el iva a medicinas y alimentos no diciendo que no hay tema vedado que le entremos a todo que le entremos a las discusiones coca coca cola sólo para una cuba pepsi me parece demasiado dulce ni para las cruzadas contra el hambre bueno las cruzadas contra el hambre creo que en el en el paquete no van los refrescos qué buena estrategia electoral esa creo que no hay estrategia electoral sino estrategia de gobierno a mí me gusta a cuántos saldrán los votos yo creo que a mucho esfuerzo a mucho sudor a mucho a mucho golpe de talón para eso llevaron a rosario robles rosario robles es una mujer comprometida con la política social lo hace bien lo va a demostrar buena operadora bueno buena administradora buena gobernante lo hizo muy bien en el distrito federal buena prista no es prista como si lo fuera no no que rescata de ella es una mujer trabajadora es una mujer inteligente es una mujer muy comprometida con el proyecto enrique peña neto pensé que iba a decir su congruencia tan no es no lo dije que es así aguantará todo el sexenio ese es un asunto que no me toca decidir a mí lucrar con la pobreza es del prismo de hoy no lucrar con la pobreza creo que es de quinta en la política a propósito qué cree que le esté pasando al gobernador javier duarte yo creo que javier duarte es un político combativo es un político enérgico y es veracruzano para los veracruzanos un veracruzano ese es el nuevo pri no no hay no hay ni nuevo ni viejo pri es un pri que tiene muchísimas muchísimos rostros amenazador no en modo alguno en la política no caben las amenazas a usted para qué le sirve ser político me encanta hacerlo lo he querido ser siempre para servirle a los demás puede mirarnos a la cara y decirnos que no ha robado no he robado ni sacado del erario público bueno cada 15 días mi sueldo cuando era servidor público ni en todos los años de servicio público en todos en todos he tenido responsabilidades y me ha encantado hacerlo y me gusta mucho la expresión de juárez vivir en una especie de justa medianía limpio absolutamente como su mirada la misma bueno no sé a lo mejor ya está un poco nublada pero por los años igual no le pasa nada si nos confiesa algo no no me pasa nada si les confieso algo igual se sigue simulando no porque no tengo por qué simular por qué le apuestan a los gobiernos opacos no a mí me gustan los gobiernos transparentes y abiertos no sólo porque sea una disposición constitucional creo que eso justifica el quehacer de la política a que le temen yo creo que a que las cosas se hagan mal porque eso haría que la gente voltear hacia otro lado eso no me gustaría se te ven ustedes mismos no yo creo que más bien confiamos en nosotros mismos sabiéndonos limitados nos puede adelantar quién traicionó a la maestra yo creo que si alguien traicionó a la maestra fue la maestra ya no es su amiga es una gente conocida por la política nunca fue mi amiga y mi estatus afectivo no ha cambiado en cuánto tiempo saldrá no lo sé quizás lo sepa un juez y no ahora cuando termine el proceso no está viendo que todos están saliendo están saliendo los que deben salir los a los que se les hicieron trastadas jurídicas eso no le huele arreglo no en modo alguno a mí me gusta que la justicia porque creo en ella más tarde o más temprano pero al final llega eso no lo no le sabe muy prista no al contrario me sabe me sabe muy justo me sabe muy muy legalista en fin en la nueva era del pri todos serán inocentes no yo creo que el que la da el que la hace el que la haga que la pague de quien del partido que sea si la hace aquí se lo preguntamos a moreira sabe dónde está el chapo no sé será prista en absoluto no ya lo buscaron entre la militancia entre la militancia no existe cree que peña lo detenga no lo sé depende de la eficacia no sólo de las autoridades mexicanas sino en este caso si de todo el mundo debemos aplastar a la mafia dijo el presidente el 7 de febrero yo creo que a la gente que está fuera de la ley hay que someterla a la ley seguro usted está a favor de evaluar al magisterio claro un maestro deberá saber al menos las capitales de los estados de la república si es que es maestro de geografía y si no lo supiera seguramente tendrá oportunidad para que las aprenda y si después de esa oportunidad no lo sabe de nueva cuenta tendrá una mala calificación por cierto cuál es la capital de atlacomulco en la capilla del señor del huerto donde irremediablemente llegan todos ahí gobierna todavía jank no jank nunca gobernó allí jank dio clases en atlacomulco que le garantizaron a su hijo para ceder la candidatura en baja california nada aunque la los quienes han hecho política con jank están incorporados a la campaña de castro 30 todo peristas intocable ni peristas ni no peristas no debe haber intocables como quien como el que sea como montiel por ejemplo y dije que el que la hace que la pague sin dar nombres de suerte que si son todos son todos y una vez que son dueños del país que piensan hacer don césar los dueños del país son los mexicanos los peristas lo que pensamos hacer es estar muy cerca de los mexicanos para equivocarnos menos dictadura perfecta no en absoluto y van para otros 70 años para los que los mexicanos digan nosotros quisiéramos muchos pero esto no es de una vez y para siempre es de cada tres o cada seis años todos llevamos un perista dentro no bueno nosotros y los peristas confesos y orgullosos por supuesto y y y y y y